Esto es una noticia que ya vimos a finales del año pasado y que ya se estaba empezando a especular la vimos yo creo que más o menos por diciembre o por ahí y es que siguen cagados y acojonados los estudios de Hollywood todo tiene que ver pues un poco con la pésima taquilla que hubo en general en 2023 a pesar de peliculones como Super Mario o sea de peliculones de taquillazos digamos para mi peliculón Super Mario o Barbie o Penheimer que también fue un taquillazo en su medida o Guardianes de la Galaxia Vol. 3 también fue un taquillazo en su medida aunque fue la menos vista de las tres pero sí que es verdad que si haces el cómputo general en 2023 pues fue un año un poco para olvidar o sea es un año en donde pues en comparación con años anteriores pues la taquilla pues fue chunga entonces bueno el 2024 se viene peor porque yo os recuerdo porque vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis vale yo lo entiendo yo os voy a recordar una cosa y es que se pegaron los guionistas y los actores el año pasado se pegaron como tres o cuatro mesesitos así tocándose un poco lo que viene a ser los cojones en huelga ¿vale? o sea las huelgas yo entiendo que las huelgas son pues vas a las manifestaciones pero cuando se acabará la manifestación que haces pues te vas a tu casa a jugar a la Play no hay más bueno te vas a tu casa a jugar a la Play o si eres un pijo progre que vive en Los Ángeles probablemente vayas a Starbucks a hacer activismo con tu iPhone a través de tu cuenta de Instagram ¿vale? y a sacarle fotitos a tus cafecitos entonces sí yo entiendo que es mucho trabajo para un progre pues ir a la manifestación y luego pues ir ahí a hacer el bulto como hacen otra vez yo entiendo que eso es mucho trabajo para un progre pero se pegaron todo pues eso cuatro meses de vacaciones básicamente siendo pues un grano en el culo para los estudios cosa que me parece fenomenal porque que se jodan y no haber promovido una cultura corporativa progresista en los estudios y también ahora está pasando con los videojuegos entonces me parece cojonudo que les hagan piquetes que les hagan huelgas que les hagan sindicatos y todas estas cosas me parece bien no haber promocionado eso ahora te lo comes tienes ahí un montón de progres contratados pues ahora te lo comes ¿qué sucede? de consecuencia consecuencia de todos estos de todas estas cosas bueno pues una pérdida millonaria para toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos y adicional una bueno pues una previsión de taquilla en el 2024 aún peor que la de 2023 que a pesar de estos taquillazos fue decepcionante ya en 2023 ¿vale? entonces bueno vamos a recordar todo esto porque hasta el momento todavía los estudios siguen acojonados los estudios están preocupados ¿vale? también tenéis que tener en cuenta que muchos de estos estudios sobre todo los más grandes Disney sí estamos hablando de ti otra vez sobre todo los más grandes pues un poco como que no les preocupa tanto en la recaudación ¿por qué? bueno pues que tienen fondos de inversión bastante jugosos que a cambio de vender su alma y que a cambio de comprometer digamos comprometerse políticamente con determinados ideales progresistas les dan unas cuantiosas sumas económicas por lo tanto tampoco necesitan a día de hoy tampoco necesitan que la gente vaya al cine así que os recomiendo que no vayáis os recomiendo que si no estáis convencidos y si no estáis de acuerdo con la ideología corporativa que tienen las compañías no vayáis al cine no lo apoyéis no lo apoyéis porque total no lo necesitan ¿vale? os lo están diciendo en la cara o sea básicamente están tirando su ideología contra vosotros ¿vale? contra vosotros y insultando al público entonces bueno hasta cuando dure ¿vale? porque llegará un momento en el que los fondos acabarán y entonces vendrán a haceros la pelota y hacernos la pelota a todos ¿vale? entonces ¡ay no! es que nosotros no sabíamos porque queríamos una sociedad más inclusiva pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor nos hemos pasado y cuando eso suceda les diré yo les diré jajajaja te jodes ¿vale? te jodes y te lo comes bueno vamos a ver qué es lo que está pasando con este artículo de Nolte sobre todo este asunto ¿vale? sobre todo este asunto y cómo las taquillas pues bueno se van a ver comprometidas ya sabéis que Nolte aviso de entrada aviso de entrada ya sabéis que Nolte es un poquito burro hablando entonces no os ofendáis con las cosas que va a decir porque ya sabéis a qué se refiere ¿vale? venga le doy dale Leti Nolte los expertos ya predicen el fracaso de la taquilla mundial en 2024 después de un 2023 desastroso en la taquilla mundial ya se pronostica que el 2024 de Hollywood será aún peor maravilloso esto es un nuevo estudio ¿vale? o sea el estudio que se hizo el año pasado lo vimos en su momento y ahora hay un nuevo estudio todavía que le da una previsión un poco mejor que la que vimos el año pasado pero sigue siendo un puto desastre ¿vale? 2024 a 32.300 millones de dólares se lee en el comunicado de Pensa esto es un poco mejor que la predicción original de 31.500 millones de dólares pero todavía menos de alrededor del 3% de los 39.900 millones de dólares recaudados en 2023 según los tipos de tú fíjate tío de 39 casi 40 ¿vale? desde 40 mil millones de recaudación en taquilla del 2023 que fue malo bueno pues pasamos a 32 ¿vale? o sea son 8 mil menos tío es una locura es una burrada cambio actuales aquí está la cifra clave también sería un 18% más bajo que el promedio de los totales de taquilla mundial entre 2017 a 19 incluso con los aumentos de población y de precios de las entradas en los últimos 5 a 7 años el negocio cinematográfico prevé una caída de casi el 20% wow wow y aunque la ciencia nos dice por qué el negocio del cine ha caído casi un 20% pista la calidad del producto así es como la aduladora industria del entretenimiento lo tergiversa vamos a escuchar qué es lo que dicen ellos cuál es el comunicado oficial no hay problema no pasa nada esto es normal las industrias caen y luego resurgen no pasa absolutamente nada estamos bien estamos bien así es como te lo venden vale pero la realidad es la realidad que es una industria que de un año para otro para otro ha perdido un 18% al menos casi un 20% de y todavía no se sabe porque eso es una predicción lo mismo lo mismo luego pues a lo mejor a lo mejor se queda a lo mejor se han pasado en la predicción también entonces bueno es una industria que dio un año para otro ha perdido casi un 20% vale o por lo menos es la predicción esperemos que no sea más y todo esto gracias al progresismo al progresismo por lo menos porque mira si mira quiero decir aunque me lo justifiques con el tema de las huelgas que es una cosa que harán constantemente con el tema de las huelgas que es que es el tema de las huelgas sino una cuestión de progresismo corporativo que es que es sin otra una cuestión de tú has contratado activistas has contratado no a trabajadores del sector sino a personas en base a una cuota que se dedican al activismo en redes sociales esas son las consecuencias es decir se debe al progresismo aunque me lo justifiquen con las huelgas es así este año se esperaba una caída en los ingresos brutos de taquilla debido a los retrasos en la producción causados por la doble huelga de Hollywood del año pasado y a la falta de grandes éxitos de taquilla al nivel de éxitos recientes como Avatar The Way of Water The Super Mario Brothers Película Y Barbie Fuentes de la exposición han dicho a Debrapp que 2025 se considera un año potencial de recuperación con tiendas de campaña de mayor perfil y una mayor cantidad de títulos teatrales en cartelera Super Mario Brothers Why Barbie salieron en 2023 y la taquilla de 2023 tanto a nivel nacional como mundial fue una vergüenza total como ya demostró el primer trimestre de este año el problema no es la falta de producto el comienzo mediocre de taquilla se produce a pesar de que el público tiene más opciones de teatro de las que ha tenido en años este año hasta el 18 de febrero se han estrenado 11 películas en todo el país o se han proyectado en al menos 2.000 ubicaciones en todo el país el año pasado hubo 9 títulos de gran difusión en el mismo periodo de tiempo o sea que hay dos películas más al menos quiero decir hay un aumento en el mismo periodo hay un aumento y aún así la gente ha ido menos o sea en cuanto a lo que está por venir los cines tendrán todo tipo de productos durante el resto del año incluyendo alrededor de una docena de títulos de franquicias que he resaltado en negrita bad boys 4 the garfield movie furiosa a mad max saga kingdom of el planeta de los simios the fog a un lugar tranquilo día 1 mi villano favorito 4 foster s deadpool y wolverine alien romulus betelgeuse betelgeuse transformer 1 hawker folia adeux gladiator 2 moaña 2 karate kid mufasa el rey león sonic the hedgehog 3 tío todos todos son o remakes o terceras partes o precuelas todo es de todo todo lo que se va a estrenar este año es increíble que bueno a ver yo tengo de aquí te digo tengo muchísimo hype con garfield porque cada vez que entro al cine veo los carteles y ese trailer tan bonito que me salen los vídeos de youtube yo digo esto es que es muy bonito es muy bonito o sea lo de garfield es que es me ha enamorado me ha enamorado tengo hype por el planeta de los simios porque me encanta el planeta de los simios ya lo sabéis de las franquicias modernas es mi favorita me encanta el planeta de los simios la nueva las de las nuevas vale las de césar me encantan tengo hype por deadpool más o menos por alien romulus porque el video clip se ve increíble por betelgeuse también el video clip se ve increíble joker el video clip se ve increíble y ya porque lo de mufasa a mi no me gustó el rey león este que hicieron en cgi no me gustó nada moana 2 bueno no no la había pedido o sea y no se puede ser que esté bien moana 2 y sonic de sonic si sonic si que la voy a ir a ver si de obviamente no se a quien voy a engañar en realidad la verdad es que tiene pinta tiene buena pinta este año las cosas como son a mi me gusta la de garfield se va a estrenar ahora la de bad boys el tráiler me gustó también tengo que decir yo sé que me vais a matar pero a mi el tráiler me hizo gracia pues no se otra de karate kid si tío otra de karate kid increíble es que tiene los derechos los tiene will smith los está explotando pues está sacando dinero de ahí obviamente bueno estas son algunas de las marcas cinematográficas más importantes de la historia del cine y la taquilla será casi un 20% inferior a la taquilla ese es el punto o sea trayendo todo esto que es súper potente porque son todo franquicias ya consolidadas gladiator 2 habéis visto esto se nos ha pasado por alto gladiator 2 tío son franquicias súper consolidadas y aún así se prevé que la taquilla mundial sea un poco mierda anterior a la pandemia la calidad del producto definitivamente no es el problema el problema tampoco es la falta de títulos de marca o la falta de franquicias el problema es que la cruzada del despertar de Howard ha destruido su base de clientes el problema es que la gente normal sabe que las películas ya no son muy buenas exacto el problema es la falta de estrellas de cine atractivas también hay una crisis del star system vale que ya o sea tú antes ibas a ver una película porque tenías la que eso me pasó a mí y me pasó a mí con una película de Suarce que vi que era muy mala bueno con el tiempo me ha gustado más que la fui a ver al cine porque yo veía en el cine todas las películas de Suarce y fui a ver una que se llamaba Eraser vale y no me gustó en su momento luego la he vuelto a ver y me ha gustado un poco más vale pero sí que es verdad que era el propio actor el que te vendía la película tú veías las películas por el actor que salía porque tenías como la noción de que si sale este actor este actor elige una serie de papeles que tú sabes que te van a gustar y que el actor sabe que te van a gustar entonces es como el Star System ahora mismo está en crisis totalmente ahora mismo ya la gente no confía en las estrellas ese es el problema que a día de hoy ya no se puede confiar en las estrellas porque es que las películas son malas igual salgan estrellas consolidadas o no es una putada es una putada el problema es que lo que alguna vez fueron dos horas de escapismo ahora son dos horas y media de sermones insultos intimidaciones y sexo gay sexo gay vale o sea básicamente ahora vas a ver esto vale sermones insultos intimidaciones ni sexo gay que lo sepas es así esto es lo que yo digo que en all the pues se le va un poco vale es un poco así pero a ver a ver razón no le falta quiero decir si no te importa ver sexo gay pues es lo que vas a ver sabes es así entonces bueno Keanu aún vende mucho yo creo que sí que Keanu por ejemplo vende mucho pero tío Matrix Resurrection sí Keanu vende mucho pero Matrix Resurrection amigo es así Matrix Resurrection está Keanu ahí está Keanu vendiéndote la peli y eso es una porquería que no hay por dónde cogerla por ejemplo durante el fin de semana Viband for Glory 1976 y Wild River 1960 ¿por qué perdería el tiempo conduciendo hasta un cine para que me insulten la mediocridad cuando esos clásicos y miles de otros están disponibles en la comodidad de mi hogar? exacto todos tenemos 100 años de cultura popular a nuestra disposición entonces ¿por qué sufrir toda esta nueva basura? la mejor parte es que esos 100 años ya han sido examinados por la historia exacto sabemos cuáles son las mejores películas y programas de televisión no tenemos que caminar entre un montón de estiércol para encontrar un pony correcto y si vamos a ver si hay un pony te vas a enterar si hay un pony entre todo el estiércol entre toda la mierda hay un pony te vas a enterar no te preocupes ter queer a nuestros hijos exacto no hay nada de malo en odiar a meterle la ideología queer a tus hijos es así es así o sea están empeñados en eso y digo ideología queer porque ya sabéis que el queer es la ideología de género que es de izquierdas eso es lo que quieren ya está Hollywood de inmediato si si no hay nada de malo en odiar a Hollywood no hay nada de malo vale ahora ya tenemos carta blanca para odiar a Hollywood es así ellos mismos se lo han cargado bueno pues que asuman las consecuencias o sea si las consecuencias y fíjate que es que no lo ocultan pero claro nosotros sabemos lo que sucede o sea nosotros sabemos que tantos años de contratación en base a cuotas o sea de contratación de todos estos trabajadores que están ahí única y exclusivamente por el color de su piel o por lo oprimidos que están en el póker de opresiones vale a ver cuantas cartas de opresión tiene esta persona porque a día de hoy el victimismo y la opresión te da estatus y eso es lo que quieren vale pues claro esas personas que no se dedican a hacer cines sino se dedican a hacer activismo en redes sociales pues les hicieron una huelga es que es lo que hay es que es lo que tuvimos el año pasado y estas son las consecuencias de entrada al año siguiente de la huelga en taquilla se va a recaudar al menos un 20% menos aún estrenándose más películas que en el año 2023 ¿qué más tenemos? bueno tenemos un montón de películas que prácticamente ninguna va a ser un contenido original ¿vale? por ejemplo entonces bueno pues estas son las consecuencias un poquito ¿no? pues es así y bueno despidos y todas estas cosas es lo que hay en fin le damos al out